Yo soy ateo, ¿vale? Soy muy ateo Pero, yo creo Que hay algo, pero no lo sé Si creo o no creo que hay algo ¿Sabes qué te quiero decir? No estoy 100% seguro Es probable ¡Se ha pasado! ¡Socorro! ¿Quieres? ¡Socorro! ¡Que me quieren secuestrar! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Calma, calma! ¡Calma, calma! ¡José Cristo! ¡Pasará rápido! ¡José Cristo! ¡Esto pasa rápido! ¡José Cristo! ¡Que pasará rápido! ¡Confía en nosotros! ¡Cabrones! ¡Al tercer día resucitarás, José Cristo! ¡Sinvergüenzas! ¡Pervertidos! ¡Fargan! ¿Cómo has podido hacerme esto? ¡Ahora, atadle! ¡Atable! ¡Está drogado, coger! ¡Qué pena, eh! ¡Atable, por Dios! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Aaah! 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 ¡Bien! ¡Ahí lo tenemos! ¡Mmm! ¡Calma! ¡Calma, calma, José Cristo! ¡Calma, José Cristo! ¡Calma, calma! ¿Has cambiado eso? ¡Calma! ¡Mátale a todos, cabrones! ¡Cherizo! ¡Oh, Dios! ¡Está poseído por Satanás! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡No, ya vamos aquí! ¡Dios mío! ¡No, no! ¡Tiene el demonio dentro! ¡Hay que practicarlo con un exorcismo! ¡Me has metido! ¡Lo de la cruz, lo de la cruz! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, que me ahorcan! ¡Oh, joder! ¡No, no! ¡No, no! ¡Joder, Cristo! ¡Sí, eso es! ¡Haz gárgaras! ¡Darkadas! ¡Darkadas, eso es! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Eso es! ¿Tiene una cámara de fotos? ¿Estáis sonriendo? Es para el concurso, es para el concurso ¡Es para el concurso! ¡Poneros, chicos! ¡Poneros todos! ¡Poneros, poneros! ¡Cabrones! ¡Soltadme! ¡Decid patata! ¡Patata! ¡Patata! Sí, 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 patata, decid patata ¡Pargan, libérame! ¡Libérame! ¡Tengo diamantes para ti! ¡Tengo diamantes! ¡Es verdad, eh! Es verdad, tiene un imperio de diamantes Me dijo el otro día ¡Tiene un imperio de diamantes! ¡Y te cubriré de oro y diamantes! ¡Y que me iba a cubrir de oro! ¿Quieres parar de pegarme a Soser? ¿No te hago daño? ¡Ah, sí, sí, se puede! ¡Le he drogado! ¡Que voy a matar el primero! ¡No, no, no! ¡Que nos dé diamantes! ¡Que voy a arrancar los cojoncillos! ¡Neluco! Tiene un imperio de diamantes y nos puede cubrir de oro y diamantes, eh A ver... Déjate, tontito Ponerle como si fuera una cruz, claro ¡Sinvergüenza! ¡Ahí, la cruz, eso es! ¡Sinvergüenza! ¡Reventaré vuestro pueblo! ¡Lo reventaré! ¡Lo reduciré a cenizas! ¿Pero por qué? No entiendo por qué todo el mundo los amenaza cuando están esposados Es que no entienden ¡Cuidado! ¡Suélteme! Ahí iría Toma, cariño Una mordaza ¡No! ¡No, mordaza no! ¡Seguiré hablando! ¡Me da igual! ¡Me paso el rol por el culo! ¡Seguiré hablando! ¡No, no, no, no! ¡No, por favor! ¡Seguiré hablando! Y ahora os voy a leer la Biblia Vais a tener que aguantar la palabra del Señor Vive Dios que la tendréis que aguantar Y ya vas para arriba, en verdad ¿Vas para arriba? Es lo más difícil En cuanto a Benjajad, el rey de Siria Este junto a todas sus fuerzas militares Y también 32 reyes con él Y caballos y carros Procedió a subir y a poner sitios a María Y a pelear contra ella Entonces envió a mensajeros Acabe el rey de Israel Corintios 13, 14 Está leyendo Cuidado Esto es lo que ha dicho Benjajad Tu plata y tu oro son míos Y tus esposas y tus hijos Lo mejor parecido son míos ¡Ah! ¡Que me muero! ¡Ah! No mueres, tranquilo No mueres ¡Sácame de ahí! ¡Sácame de ahí! ¡Sácame! No muere, es un guap ¿A quién puede poner una mordaza a este hombre? ¡No! Se la he puesto Pero la ha mordido Ha mordido la mordaza Me las como Tengo polmillos ¡Soy león! ¡Soy rey! Yo no tengo madera ¡Suélteme! Se ha bugueado ¡Suélteme! Eh... La verdad es que no Mira, la cruz levitando Perfecto ¿Es farda? ¿No tienes por ahí un latiguillo? ¿Cómo? No, no tengo para azotarte Pero me encantaría Azótame, azótame, azótame ¡No, no, no! Azótame, ponme la mordaza Es que si me lo dicen las veces Me azoto, eh Eso no podemos fabricar, ¿no? Eh, José Cristo Espero que esto Que nuestra Esta de que me vas a cubrir De oro y diamantes Siga en pie Sí, sí, sí Eh... Vosotros seguís poniéndome la cruz Que yo tengo que ir por la cena Que me acaba de llegar ¿Cómo que la cena? Y se ríe de manera malvada, eh Creo que le ha llegado Niños Niños muertos Pa' comer Porque se ríe de manera malvada Sí, ha quedado regular, eh ¿Pero quién ha hecho esta cruz? ¿De verdad, por favor? Oye, no te puedo Parga ¿Quién ha hecho esto? Bijín, por favor El arquitecto Ha quedado regular El arquitecto ¿Pero qué es esto? Bijín, por favor No, pero oye Lo que nos está costando hacer una cruz, eh Coño, porque me caigo cada dos por tres Pero Bijín, no has ido a la iglesia nunca Bijín, por favor ¿Cómo? Tienes que ir a... Bijín, el domingo vamos a la iglesia Para crear las cruces ¿Cómo son? Sí, el domingo hay que ir No, ahí no Bijín, se acabó, eh No, no, no Este domingo a misa, Bijín No puedes faltar Bijín, por favor te lo pido, eh Una más, una más Un bloque más No, no Están las carmelitas descalzas Viendo el directo llorando Lo raro es que no caiga un rayo de los dioses Viendo este esperpento de cruz Yo os digo que los dioses me banearía, eh No, yo me banearía a mí misma si pudiera ahora mismo Yo también Vale, voy a probar Vale, hay que colgar al otro infiel en el otro lateral Exacto O sea, por otra persona Pero falta una rienda Falta una rienda Pero alguien tendrá que quedarse con el pobre Perdón Podemos seguir con el paripé Ahora venimos Oigan, no me dejen No, que tengo que ir a cenar Hijos de puta Cena, cena, cena Hijo de puta Cena tranquilo Cena tranquilo, José Cristo Soltadme ahora mismo Que aproveche Soltadme ahora mismo Helicópter, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Viene de la puerta especial a ayudarme Vámonos de aquí, amigos ¿Qué es eso? Helicópter, helicópter Que me soltéis Tengo mucho oro Muchos diamantes Y cosas muy importantes y mágicas Que te hacen ser poderoso Fargan, que no te corrompa Me está corrompiendo Satanás, miradle Nada, nada, nada Y vosotros, no hay las fechas Capaz me lo has oído Que me está corrompiendo Fargan, ven aquí Fargan Me está corrompiendo No puedo escucharme Tiene una voz como una sirena tan sexual Vamos, vamos Sigue ahí ¿Estás bien? ¿Todo bien? ¿Cómo va la cena? Creo que está cenando Está cenando Está cenando Está demoniado A ti, mi Jim, serás la primera Te voy a arrancar esos pelos de mierda que tienes Te voy a matar Despelucada te ha llamado ¿Cómo que despelucada? ¿Cómo que despelucada? ¿Cómo que despelucada? ¿Cómo que despelucada? Calvo 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 ¿Cómo que despelucada? ¿Cómo que despelucada? Oye, pero no van a ver si viene más gente aquí ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Se ha liberado! ¡Cogerlo! ¡Cogerlo! ¡No, no, no, no! ¡Fargan! ¿Qué ha pasado? ¡Rápido, rápido! ¿Dónde estoy? ¡Atadme, atadme! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Tecadme! ¡Aaah! ¡Ayuda, Suki! ¡Ayuda, aquí! Me ha pillado algo, no sé ¿Qué, qué, qué? ¡Ah! No, no sé vuestra exocer, tío Me ha estado raro, tú ¡Ayuda! A ver, cuchillos, cuchillos ¡No, no! ¡Hay que matarle! Con el click derecho, click derecho Yo he utilizado cuatro cuchillos en ti y acabo de desperdiciar cuatro cuchillos ¡Dame, shift click encima mío! ¡Fargan! 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 ¡Yo fui el que le hizo el rato ese a Focus para consolidar vuestro amor! ¡Aaah! ¡Pu historical! ¡Y al cuervo ese con la T en el pecho! ¡Fui yo quien la dejó! ¡Fuiste tú! ¡Fui yo! ¡Me***! ¡Jose Cristo! ¡No me lo puedo creer! ¡Fuiste tú! ¡Ayuda, ayúdame! ¡Ayúdame! ¿Por qué no se ha colgado? Se ha descolgado de repente Pero Axel, ¿cuántos padres tienes, por Dios? Muchos, no, yo no es normal ¡Voy a comer los cojoncillos! ¿Alguien le puede poner una mordaza a este hombre? Se la he puesto, pero es que se traga todo Y después yo se comeré a todos Me gusta tragarlo todo Que deje de te hago antojar Que estás antojándome ya ¿Tiene ahí esperado, ya no? Vale, vale, vale Creo que Genesis está con paracetamol Porque se quieren, eh Cuidado ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Quién era ese? ¿Quién era ese? No, es que ha venido muy rápido Y como que se ha ido muy rápido ¿Qué es eso? Estupendo A ver Hostia, eh Le ha reventado el este, eh El que intente liberarte Más os vale que no pongan bombas, eh El que intente liberarte Tendrá que morir Si no cumple Le pondrán bombas Ay, ay, ay Exacto, exacto Y si nos lo perdemos No pongas bombas ahí debajo Que me van a matar A ti no Al que venga a salvar Explote una bomba y muera Os reviento todo el pueblo Todas las casas de todos los brotes Una por una Me comeré cuatro horas de cárcel Pero os reviento todas las casas Así os lo digo, eh Así os lo digo Bueno, tiene que calmarse, señor La voy a poner aquí encima, eh La voy a poner aquí encima Me voy a matar Ahí Ponla, ponla ahí Ponla Espero que la cuerda no falle, eh Como falle la cuerda Como falle la cuerda Como falle la cuerda Es que tiene una voz tan sexy Tiene una voz muy sexy, eh Tiene una voz de sirena Que me atrae, eh Es que me puede, me puede Ser buena persona me puede Ser buena persona me puede, de verdad Así que te vamos a quemar No, no, por favor No me quemen Ya bastante caliente Está el ambiente No se quema todo No se quema, eh Menudo timo Ah, porque esto está protegido Porque esto está protegido, creo Ahí está, ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Estamos quemando vivo Pero pato, pecho, eres de mi pueblo Acércate Capa, normal Lárgate Que te atrapas Ahora, ahora, ahora Que te atrapas, lárgate Ahora, ahora, ahora Lo tienes, lo tienes Lo tenemos entre dos Uno Lo tenemos Tiene cuchillo, eh Tiene cuchillo Lo ha roto, lo ha roto Ha flotado, eh ¡Socorro! ¡Socorro! ¡No, no, no! ¡Que me muero! Yo de todo esto me limpio la mano, eh Yo de todo esto me limpio la mano No, no, no Cárcel que voy a pedir para todos Lo siento Yo me limpio la mano, eh Ha sido un placer Vámonos de aquí, vámonos de aquí, chicos Está sufriendo Que ha quedado mal de ese hombre He de decir que yo no he hecho nada, ¿vale? Con todas las generaciones que vengan después No, no, no Y pa colmo voy a pedir ¿Qué haces pa vosotros? Pa todos ¡Sapo! Pensaba que eras un pato No un sapo ¡Sapo! ¡Sapo! Me has roto el corazón José Criston, me han obligado Me han secuestrado y me han obligado Lo próximo que sentirás es como se rompe Me han obligado José Criston, me han obligado Te voy a romper el culo ¡Me ha obligado 8! El culo ¡Me ha obligado 8! ¡Me ha caído la bomba! ¡Gracias!